Hoy, tu ángel guardián, con la ayuda del arcángel Aniel, te trae un mensaje de gracia, intuición y serenidad. Janiel, conocido como el arcángel de la alegría y la gracia de Dios, es un ser de energía suave y femenina que te ayuda a conectarte profundamente con tus emociones y a sintonizar con los ciclos de la naturaleza y el universo. Su presencia hoy te invita a buscar equilibrio, armonía y a cultivar una paz interior que te sostenga en cada aspecto de tu vida. Este día, Janiel te inspira a escuchar tu intuición y a confiar en ella como guía sabia y segura. Si te encuentras en una situación que te genera dudas o necesitas tomar una decisión importante, dedica unos minutos a respirar profundamente, sentirte en calma y escuchar tu corazón. Janiel, asociado con la energía de la luna, te recuerda que los ciclos son naturales y necesarios y que cada etapa de la vida tiene su propósito y belleza. Si estás en un momento de cambio o transformación, acepta esta fase con amor y paciencia, confiando en que estás en el camino correcto. El color azul claro o plateado, símbolo de Janiel, representa la calma y serenidad. Hoy, visualiza este color rodeándote, brindándote una paz que te permite ver más allá de las preocupaciones. Janiel te ayuda a procesar emociones difíciles o confusas y a descubrir las respuestas en tu interior. Si has sentido tristeza o ansiedad, su luz te envuelve y suaviza esos sentimientos, dándote claridad y fortaleza para seguir adelante. Este arcángel también es un guía para quienes buscan desarrollar sus habilidades psíquicas o clarividencia. Hoy es un buen día para meditar, conectar con tu espiritualidad y permitirte abrir la mente a la sabiduría de lo desconocido. Janiel te recuerda que la verdadera fuerza radica en aceptar y expresar tus emociones sin miedo y que el autoconocimiento es un viaje de transformación profunda y hermosa. Permite que su energía te dé la confianza para ser tu versión más auténtica. Decreto para hoy. Hoy me abro a la gracia y a la calma de Janiel. Permito que mi intuición y mi paz interior me guíen hacia el equilibrio, la claridad y la alegría. Palabra del día. Intuición. Número del día. Siete. El número siete simboliza la introspección, el crecimiento espiritual y el autodescubrimiento. Es un recordatorio de que el conocimiento verdadero viene de la reflexión y de la conexión profunda con uno mismo. Este número te invita a buscar respuestas en tu interior y a confiar en la sabiduría que ya posees. Escribe en un comentario tu palabra de hoy, intuición y tu número siete, para atraer la energía de Janiel. No olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones, darle me gusta y compartir este mensaje con quienes necesiten calma y claridad. Que tengas un día lleno de gracia y paz. Susurran los ángeles en el viento, con dulces melodías de amor eterno. Sus voces alzan vuelo en el cielo, llenando el alma de paz y consuelo. Coros sagrados, voces que laten, elevando el espíritu hasta el infinito. Cantos de esperanza y fe que renacen, guiando nuestros pasos con su dulce grito. Coros angélicos, melodías divinas, cantos que envuelven el corazón. En las alturas donde todo culmina, la música celestial es nuestra oración. Guiando a memoria. Gracias por ver el video.